Los genios detrás de la música de Luis Miguel, episodio 14. Robby Bucano. Pianista, arreglista, compositor canadiense. Inicia su carrera musical a los 5 años, desarrollando estudios como pianista clásico, hasta llegar a sus 13, 14 años, donde ya para ese momento ganaba unos 50 dólares a la semana viviendo ya de la música. En su adolescencia, Robby toma la decisión de comenzar a estudiar jazz como profesor particular de Canadá, Vancouver. Y mientras hacía su plan de carrera, recibe una increíble recomendación de un par de amigos. Y de esa recomendación surge trasladarse a Estados Unidos a comenzar a arreglar, escribir y producir música. Es importante resaltar que la meca de la industria musical se encuentra en Los Ángeles. Robby Bucano es una mezcla de marca personal como artista, ligado también a los avances tecnológicos de la época. Ya les explico por qué. Para 1970, la empresa Fender lanza una especie de teclado pequeño de nombre Rhodes Mark I. Este teclado tenía sonidos cálidos y campanales. Es un teclado de principios electromecánicos que comienza a utilizarse dentro de la industria discográfica. Y ya para 1976, según Billboard, se informa que el 82% de los hits que sonaban a nivel mundial y que se estaban produciendo en Los Ángeles, tenían el sonido de el Fender Rhodes. Y por supuesto, uno de los músicos que más utilizaba el Fender Rhodes, adivinen quién era, por supuesto, el maestro Robby Bucano. Para hablar de la influencia del maestro Robby Bucano en la música Luis Miguel, debemos trasladarnos hasta la década de los 70. Trabajar en Los Ángeles era, por supuesto, una llave que iba a abrir muchas puertas para el maestro Robby Bucano dentro de la industria discográfica del mundo. Robby Bucano ejerció su carrera principalmente dentro de los estudios, no tanto para en vivo. Podríamos decir que en la década de los 80 y los 90, uno de los pianistas o tecladistas que marcó tendencia fue el maestro Robby Bucano. Ya vamos a descubrir el porqué. Si nos dedicamos a buscar dentro de la discografía de todo lo que el maestro Robby Bucano grabó para la industria, nos vamos a conseguir lo siguiente. Pero por supuesto, para poder disfrutar de esto es necesario una taza de café. Pero es importante recalcar que para 1983, la división musical de Yamaha hizo un lanzamiento totalmente revolucionario para la industria musical. Hizo el lanzamiento del famoso sintetizador Yamaha EX7. En 1987, Billboard anunció que el 87, casi el 90% de todo lo que se producía en la industria musical, se grababa con el sintetizador Yamaha DX7. Y adivinen quién era uno de los músicos que más utilizaba los sonidos del Yamaha DX7. Por eso decía al principio de este video podcast que el maestro Robby Bucano es una mezcla de talento y saber aprovechar los adelantos tecnológicos propios de la época. Debemos recordar que en la década de los 80 fue una de las décadas más felices para la humanidad. Los adelantos tecnológicos, todo estaba invadido por la cultura pop. Por esa razón se dice que una de las etapas más felices de la humanidad fue la década de los 80. Ahora, ¿cómo enlazamos la influencia de Robby Bucano con la música de Luis Miguel? En unos episodios anteriores de este podcast hablamos que una de las influencias de Luis Miguel como marca musical era la música de Al Jarreau. Y adivinen quién era el pianista y el tecladista que grababa los álbumes de Al Jarreau. Según la discografía que pudimos escuchar antes, nos damos cuenta que este músico grabó con gran parte de los músicos y artistas con mayor estatus de la industria discográfica de los 80 y los 90. Ha sido el músico que ha grabado las intros de teclados y de pianos más resaltantes de la industria discográfica desde los años 80 hasta la época actual. Recordemos que en la década de los 80 y los 90, la mayoría de canciones, baladas que se escribían y que se producían en estudios llevaban intros de teclados. Pero cabe resaltar lo siguiente, que cuando el maestro Robby Bucano grababa un teclado, no solamente grababa los teclados, sino que también grababa las atmósferas que iban acompañadas de estos teclados. Tales como las diferentes capas de pads, las diferentes capas de bells o campanas, sintetizadores, incluso también los synth bass. Dejaba a los bajistas sin trabajo. Este reconocido músico comenzó a ser invitado a grabar para Luis Miguel desde el álbum Busca a una Mujer hasta el álbum de Navidades. Es importante mencionar que Juan Carlos Calderón y Bebú Silvetti también eran pianistas, pero sin duda alguna, a pesar de que eran pianistas y eran pianistas muy profesionales, el invitado a grabar los pianos y teclados de las producciones de Luis Miguel era el mismo Robby Bucano. Le permitía influir en la magia que producían en sus manos y en sus ideas. Si colocamos todo lo que el maestro grabó para Luis Miguel es prácticamente poner toda la discografía en este video y no cabría. Por lo tanto, vamos a escuchar de las ideas más resaltantes. Gracias por ver el video. Hey, 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 pero ya va. Es necesario detenerme en esta canción porque tengo que decir algo muy importante. Fue arreglada por el maestro Robby Bucano para Luis Miguel. En este podcast a veces me he conseguido con este tipo de comentarios de algunos de los usuarios a quien respeto su opinión, pero es necesario demostrar que esto no es así. Recordemos que el álbum 20 años fue uno de los primeros álbumes que grabó Luis Miguel cuando ya se había emancipado. Y en esta canción que fue arreglada por Robby Bucano en conjunto con Luis Miguel se puede escuchar uno de los primeros arreglos que hizo Luis Miguel para... La nota final de este video podcast debo agradecer a Aubrey Nicole Bucano, una cantante residente en la ciudad de Los Ángeles, quien por cierto es hija del maestro Robby Bucano, y quien por cierto hará saber los saludos y el agradecimiento que tienen todos los seguidores de este video podcast que puedan dejar escrito debajo hará llegar la información al maestro Robby Bucano. Muchísimas gracias Aubrey, pero ya para irnos sin duda alguna uno de los intros más resaltantes del maestro Robby Bucano para Luis Miguel es el siguiente.